Bueno, la verdad es que cada vez que tengo la suerte de pisar este estadio me hace como transportarme en el tiempo a cuando estuve jugando aquí. La verdad es que fueron unas sensaciones mágicas en la cual pues me han hecho sentir como en ningún sitio. Recuerdo el primer debut con el Cádiz que fue en Carranza, en Carranza, porque el debut fue en Almería. El primer partido que jugó en Carranza con el Cádiz es contra el recreativo de Huelva, un partido por la mañana y cuando estaba el fondo antiguo y recuerdo una de las pelotas que robo y como la gente rugía en ese momento empecé a sentir lo que era Carranza y la verdad es que el llegar aquí, el pisar este estadio hace que me recuerde muchas cosas y sobre todo que tenga ya el pellizquito en la barriga. Bueno, tengo una etapa en el club deportivo guadiaro, luego voy a la balona, la balona voy al Sevilla Atlético, empiezo a formarme, empiezo a formarme más profesional y el salto a Cádiz hace de que sea sobre todo más futbolista y mejor persona. Tengo la suerte de coincidir con un vestuario en el cual había unos veteranos espectaculares como Ramón de Quintana, Oli, Raúl López, con unos jóvenes que ya venían con mucha hambre como Velázquez, Sesma, gente que tenía un compromiso muy grande con el club y cuando yo llego, pues bueno, soy un chaval de 20, 21 años con muchas ganas de triunfar y bueno, un gaditano que viene al equipo de su provincia, todo se juntó para que saliera bien la cosa y tuve la suerte del primer año de estar aquí y lograr el ascenso en primera. Pues mira, Benito estaba ya trabajando con el club y bueno, se puso en contacto con mi representante, nosotros jugamos la liguilla de ascenso contra el Castellón en un Sevilla Atlético que estaba, bueno, estaba Jesuznava, Puerta, Sergio Ramos y bueno, era un equipito que despuntaba, que ya empezaban a hablar de nosotros y Benito fue el que contactó y dijo que había interés, luego ya con la llegada de Víctor Espárrago, con su relación con el Sevilla, etc., pues lo confirmó, pues imagínate en mi casa cuando yo informo de que hay una oferta del Cádico de fútbol, pues imagínate, imagínate la ilusión y bueno, y la verdad es que gracias al Cádiz, futbolísticamente hablando, soy lo que soy. Pues esa temporada, mi primera temporada, después de salir de un filial, porque bueno, el filial al final es una burbuja, es una burbuja, está muy protegido, es como si de pronto ya sales al mundo exterior, ¿no? Entonces ya tienes una presión mediática, Cádiz es un club con mucha exigencia, no todo el mundo sabe jugar en el Cádiz, ¿por qué? Porque la exigencia es máxima, la afición quiere lo mejor, hay mucha prensa, entonces bueno, es un club que hay que saber dónde viene. Entonces bueno, sí que es verdad que la dinámica fue mala cuando llegué, porque creo que perdimos los tres primeros partidos, incluso había rumores de que se podía cesar a Víctor Espárrago y ganando en Almería fue, que ganamos 0-1, gol de Oli, pues ya empezamos a remontar para arriba y ya todo fue rodado. Si no recuerdo mal, creo que jugué entre 33-34 partidos, mi primer año en segunda división A y para mí pues cada domingo que me ponía la camiseta del Cádiz era algo grande, porque bueno, al final defendía el equipo de tu provincia. El ascenso en Chapín fue el gran trabajo que se hizo durante la temporada con un vestuario muy unido, porque al final el compromiso, la actitud era formidable y eso enlazado con la calidad humana que había en este vestuario, pues hizo que llegáramos a jugárnosla en el campo del Jerez. Aquí he podido traer la camiseta, que bueno, que le tengo mucho cariño, esta camiseta como la cogí aquel día no se ha lavado, está como está, incluso está el barro y fueron, pues lo que hablamos, fueron unas sensaciones únicas porque devolvíamos al Cádiz a la primera división después de tantos años y después de tanto sufrimiento en segunda vez. Recuerdo cuando nos montaron en el autobús descapotable en el río San Pedro, veníamos para acá y el primer aficionado que recuerdo y que vimos era un hombre en mitad de la carretera, arrodillado, llorando y bueno, ahí te das cuenta de todo lo que mueve el Cádiz, de todo el sentimiento que hay detrás de esa camiseta. Pues sí, fue magnífico, el problema es que bueno, al final no pudimos mantenernos, creo que hubiera sido una temporada única porque si no hubiéramos mantenido, no hubiera dado año para que el club hubiera seguido en primera división y la gente hubiera estado disfrutando de la máxima categoría, pero en el nivel personal pues sí que es verdad que fue algo muy bonito, visitar los campos de primera división, que el sueño de cualquier niño cuando empieza a jugar a la pelota es algún día jugar en primera división, pues imagínate, imagínate, entonces el recuerdo es imborrable y ahora lo que queda pues bueno, son las historias, son las fotografías y es algo muy bonito que tengo la suerte de enseñárselo a mis hijos y que mi hijo me pregunten muchas cosas de aquella temporada en primera división. No, yo de cachondeo cuando la gente me pregunta le digo que es que le estaba contando un chiste, pero no es así, cuando estás en un terreno de juego no puedes estar, pero no recuerdo bien, creo que fue algún comentario que él me dijo en modo francés o algo, yo me reí y algo pasó de alguna jugada que disputamos durante el partido, pero la anécdota es esa, que la gente me pregunta mucho y yo le digo que le estaba contando un chiste, pero no fue así, la verdad es que aquella noche fue mágica para todo el mundo porque nos enfrentábamos al equipo con más copas de Europa y que bueno, que por detalle no nos pudimos llevar la victoria, un equipo que íbamos ganando 0-1, que lo teníamos contra las cuerdas y en una falta pues abrieron la lata y ya nosotros pues nos hundimos. Envidia sana, pues envidia sana de esta temporada que el equipo ha ganado con solvencia al Real Madrid y cuando lo estaba viendo pues lo estaba disfrutando y sobre todo estaba pensando de que aquella temporada nosotros a lo mejor con un poco más de suerte pues hubiéramos conseguido lo más grande que hubiera sido ganar otra vez como se ha ganado este año. Bueno, tengo mucha, mucha, pero sobre todo el cariño cada vez que yo saltaba a Carranza que veía 20.000 personas cantando mi nombre, incluso a la edad que tengo ahora de 39 años todavía no lo asimilo, no comprendo cómo la gente me tenía tanto cariño porque al final eran 20.000 personas cantando el nombre de un jugador de fútbol. Ahora me reafirmo porque cada vez que vengo a Cádiz, que vengo poco, la gente me para por la calle, algunos se quieren echar fotos conmigo y todavía cuando llego aquí digo, la gente pues me apreciaba y todavía me aprecia después de tantos años. Incluso cuando he venido últimamente con algún hijo mío a Carranza y son pequeños mis hijos, tienen 6, 7 años, pues se paran, me dan un abrazo, me piden una foto y mis hijos me miran como diciendo, papá, ¿quién eres tú? ¿Por qué la gente te para? ¿Por qué te pide fotos? ¿Tú quién has sido? Entonces, bueno, es bonito ver la cara de ellos de que, bueno, que al final cuando más grandes vayan siendo pues irán comprendiendo que su padre hizo lo mejor que pudo en el Cádiz Club de Fútbol con días que reímos mucho, con días que también lloramos mucho y, bueno, eso está en la historia de, en mi particular y en la historia del Cádiz. Bueno, Víctor era una persona muy especial, era un entrenador que entrenó a muchos clubes de primera división y yo tenía un gran feeling con él, tenía un gran feeling porque son de esos entrenadores que solo con la mirada ya sabe uno lo que te está pidiendo. Él, yo creo que el carácter que yo siempre he tenido, bastante impulsivo muchas veces, él me lo hizo domar un poco y ese carácter ponerlo al servicio del equipo. Entonces, él sabía cuando yo estaba al 100% para dar mi mejor rendimiento y cuando me veía un poquito a lo mejor fuera de sitio, me calmaba o me dejaba en el banquillo, yo sabía llevarme siempre y eso siempre se lo tendré agradecido porque me dio la oportunidad de jugar en primera división con el Cádiz. De los momentos más bonitos, pues fue ese ascenso en Chapín, puesto de que es lo que te digo, veníamos un equipo, una afición de sufrir muchos años en segunda vez y después de tantos años volver a la primera división era algo muy especial, pero es que si escuchas las entrevistas anteriores a Víctor Espárrago, él siempre decía que era un proyecto de dos, tres años y en un año lo conseguimos. Entonces, es lo que te digo, fue llegar, besar el santo, todo fue corriendo y de la noche a la mañana, de un proyecto de dos a tres años para subir a primera, en el primer año te ve con los mejores equipos de la categoría nacional y la verdad es que el ascenso en Chapín fue lo más bonito, lo más especial como momento deportivo en mi trayectoria en el Cádico de fútbol. Pues sí, la verdad es que una vez que se sale del Cádiz se tiene un gran cariño, lo que te digo, yo soy de un pueblo del Valle del Guadiaro, que es prácticamente ya pegando a la provincia de Málaga, como es Torre Guadiaro, San Enrique de Guadiaro, todo aquello forma el Valle del Guadiaro y allí, al ser el último pueblo, lo que es el cadismo llega, pero no llega tanto. Entonces, el participar yo en el Cádiz también ha hecho de que muchos niños de la zona sean del Cádiz y ahora mismo, en la actualidad, que el Cádiz esté en primera división, abre un avenico también fuera de la provincia para que los niños vean el equipo, los sigan más y se esté creando una corriente de niños pequeños que, bueno, que al final tú hablas con ellos fuera de aquí de la ciudad y te dicen que son del Cádiz. Fue muy especial, ¿no? Siempre que se sube a primera división es muy bonito y la verdad que, bueno, que fue un año diferente porque se paró la liga, tuvimos que empezar, todo el mundo tenía ese miedo de cómo iba a reaccionar el equipo, porque ya lo teníamos en la mano, entonces fue diferente, pero al final se consiguió y, bueno, hay unas declaraciones del míster, de Álvaro Cervera, de los otros días, que dice que, bueno, que una de las... de que quieren que se mantenga el Cádiz en primera es para que su gente lo pueda disfrutar el año que viene, otro año en primera y la verdad es que es fantástico. Así que es verdad que es un equipo bastante compacto, que la idea la tiene muy, muy clara y eso hace de que esté donde está, ¿no? La verdad es que estoy disfrutando del Cádiz, sabemos todo el fútbol que hace, para mí, con los jugadores que tiene y el entrenador que tiene, para esta categoría es fundamental y, bueno, esperemos de seguir ahí arriba todo lo que podamos y que acabemos la temporada lo más alto posible. Pues, mira, la verdad es que hablo mucho con ellos, pero, bueno, como... sobre todo uno ha sido pivote defensivo, pues con Garrido, con José Mari, hablo con ellos por redes sociales, etcétera, y, bueno, son futbolistas que transmiten, transmiten a la gente, tienen un gran compromiso, José Mari es derrota, es gaditano, pero, bueno, Garrido es algo excepcional porque es del País Vasco y desde el primer minuto ha sentido la camiseta, hace de que tenga un compromiso grande y, bueno, estos futbolistas siempre se identifican con uno porque es de la manera que uno jugaba y pensaba cuando estaba aquí. Bueno, el mensaje es que sigan igual, que lo están haciendo fenomenal y, sobre todo, que, bueno, que lo den todo porque a todo el mundo le gustaría disfrutar de esta categoría el año que viene en Primera División y, sobre todo, que la afición, con todo lo que ha pasado de altos y bajos, se merece disfrutar de los grandes equipos de España y de este Cádiz Club de Fútbol que, la verdad es que está siendo un gran equipo.